Voy a llevar 5.8, 5.33, el motor tira, tiran todos. Vamos aquí en cuarta, cuarta, quinta, bueno. El tercero. Y el Terrano anda. Pensamos que era una milonga que nos contaba, que no andaba el Terrano, pero sí que anda. Mira que contento va el maricón. Y anda. Y no para de dar vueltas. Esta es emoción y todo. Estamos en parque cerrado. Sí, parque cerrado. Sí. Y ya está. André, 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 André.